Yo mi cara me la veía así, yo puedo mostrarte fotos de hace más o menos 20 días donde la cara se me veía hinchada, los pies estaban hinchados, pero cuando cogí su método, fue como que cogieron un globito y lo despincharon. Muchas gracias por haber aceptado la invitación para que des tu testimonio, Katy. ¿Cómo nos descubriste? ¿Qué es lo que estabas buscando? Bueno, intenté antes de usted tres programas para bajar de peso y la verdad en el primero no me bajé nada, en el segundo la verdad fue un fiasco total porque era la prohibición de muchas cosas, como era un método demasiado restrictivo, en el segundo fue aún más restrictivo, pero decidí tomar el reto, en el tercero, perdón, ya era más restrictivo y tomar el reto, pero al mes boté la toalla. Yo llevaba tratando de encontrar información sobre ayuno intermitente en muchos lados, lo encontré a usted después de ese mes y la verdad han sido cuatro meses maravillosos en donde he logrado hasta la fecha llevo 36 libras bajadas. Te felicito. La gente quiere intentar las cosas un día y que no vuelvan, o sea, que al otro día ya estén funcionando. Hay que darle tiempo al tiempo. Nosotros llevamos engordando demasiado tiempo, comiendo demasiado tiempo. Y yo he descubierto a través de lo que aprendí durante estos meses y es que tanto la obesidad como el envejecimiento son enfermedades. Porque yo veo gente que hace ayuno como usted y como yo, como muchas otras personas que se ven muy jóvenes, pero es eso, estamos comiendo tanto para enfermarnos como para envejecernos por dentro. Pues yo lo que he descubierto y lo que más yo le insisto a la gente cuando conoce cómo estoy es quieres realmente estar lleno de medicamentos cuando estés mayor, que fue una de las razones por las cuales yo llegué aquí y ahorita le explico un poco por qué llega a su dieta. Y o quieres tener una vida saludable donde lo que te comes sea tu medicina. Y la gente ha visto mi proceso. Yo el año pasado por un tumor me tuvieron que sacar la matriz y me hicieron una histerectomía total de emergencia. Yo tenía un problema cardíaco cuando tenía 35 años y entonces tuve que estar en la cirugía solamente anestesiana a la mitad para abajo. Y el médico cuando salió, el cardiólogo cuando salió de cirugía me dijo tú tienes que sí o sí bajar de peso. Y cuando él me vio hace cinco meses me dijo tú no has bajado, tú has subido. Y yo decía yo tengo que bajar de peso porque yo no quiero darle a mis hijos una mamá enferma, una mamá que no pueda correr detrás de mis nietos. Esa debe ser una motivación, algo que que de verdad vaya a quedar para siempre. El amor que le sentimos a las personas que estamos a nuestro alrededor es algo que de aquí para allá nunca va a cambiar. Se siente maravilloso, se siente increíble, sobre todo. Habían cosas que me han encantado de usted y de su programa y es el poder hacer que el programa sea una bioalimentación personal, como que algo de verdad que uno empieza a escuchar su cuerpo y así ha sido. Yo pude entender que me funciona y que no dentro de los parámetros que usted nos da. He leído mucho la información, tanto así que cuando vi el programa del curso, inmediatamente lo compré porque pues quería más información, se empieza a sentir uno con una sed de conocer más y entender su cuerpo. Y el que usted me explique cómo funciona mi cuerpo, qué hace, a qué horas lo hace. Eso mucho como estaba organizada la forma en la que me presentaron los libros y los libros explicaban exactamente cómo comer, qué comer, por qué comer, a qué horas comer, qué estilo, qué estilo, qué podías preparar, qué podías cocinar. Eso es socializar. Yo ningún otro persona había encontrado ni ningún médico me decía, mira, tú tienes que aprender a socializar con tu dieta. Y nadie te enseña eso, pareciera como muy tonto, ¿no? Simplemente le dices a una persona que estás a dieta y no te imaginas cómo te bombardean. Tú no sabes a veces ni siquiera qué responder, ¿sí? Porque siempre el bullying es más fuerte. Pero hay algo que sí yo aprendí como mujer, no sé si en los hombres pasa, pero a mí como mujer es que aprendí a hacerme fiel a mí misma. Porque la gente no se desfiel, él es fiel al esposo, a sus hijos, a sus padres, pero a sí mismo no. Entonces, cuando están con la dieta, si les presentan un postre que les encanta, fácilmente se pueden dejar derretir y convencer por el postre. Pero si son fieles a sí mismo, dicen, yo soy fiel a mi salud, yo soy fiel a cómo estoy de bien, cómo estoy bajando de peso, definitivamente no voy a cambiar un pedazo de torta por lo que estoy logrando. Y eso es lo que me ha pasado a mí, que yo le digo a las personas, no, mira, en realidad, no siento necesidad de serme infiel a mí misma. Todo eso hace entender por qué me daban tantas cosas y me pasaban tantas cosas que en otros planes no había entendido. ¿Como cuáles? Como por ejemplo, a veces me daban momentos en los cuales yo me sentía demasiado nerviosa y yo no entendía por qué mi cuerpo se ponía así, como si estuviera ansiosa. Pero cuando descubrí que era porque estaba en ese momento en que había más que cetonas, que estaba en ese momento en que mi cuerpo estaba funcionando y había una energía en la que yo tenía que estar como en ese cuartico hora corriendo y era donde más la aprovechaba. Porque antes, cuando no entendía eso, yo me ponía mal genio. Entonces yo no entendía qué era lo que me estaba sucediendo. No sabías cómo desfogar toda esa energía que estabas teniendo. Claro. Y cuando yo vi ese video, que creo que es el segundo video del curso, yo, ¡ay, ya entendí todo! Entonces ese momento, esas horas, y era siempre la misma hora que me pasaba. Y con el primer médico eran lapsos demasiado largos, o sea, eran lapsos, yo podía pasar seis, ocho horas en una, en un mal genio, en una serie. Y yo no soy una persona mal geniada constantemente. Lógicamente, muchas cosas que te pueden molestar, pero el ser, tener una actitud como grosera, la tenía constantemente como una respuesta fría, seca. No me estoy refiriendo a discutir. Entonces, eso era lo que me estaba pasando y que yo no entendí mi cuerpo. Cuando empecé a entender mi cuerpo, me dio fue alegría. Entonces ya ahora entiendo, tomo más agua, me tomo el agua con limón y sal, nada. Siguiendo cada uno de sus consejos. Y eso de socializar era algo que me costaba demasiado. Y todavía la gente me pregunta, ¿tú cómo haces para socializar? Y le digo yo, porque es que esto tiene que ser para toda la vida. Uno no puede tomar una decisión de estar saludable un día, o estar saludable para un vestido. Porque cuando ponemos la motivación en algo momentáneo o en otras personas, que porque me mira mi esposo, porque me mira mis hijos, porque quiero conquistar un cargo, porque quiero ponerme un vestido para una boda. Cuando pase ese momento, entonces, ¿qué más te va a motivar? Claro, ese cambio de mentalidad es lo que probablemente te va a hacer que no solo logres el resultado, sino que lo mantengas a largo plazo. Y es algo que me pasó con usted y va a sonar de pronto muy gracioso, pero yo le digo que, yo digo que es la dieta del embrujo, porque mi cerebro cambió totalmente, total, totalmente, sí. ¿En qué cosa sientes que ha cambiado tu actitud o tu forma de ver las cosas? Una de las más chéveres, y es que entendí que soy una persona que cuando me propongo algo, me lo, o sea, cuando algo me gusta, me lo propongo y lo cumplo. O sea, me gustó demasiado su programa, entonces, como que me encontré que soy muy juiciosa cuando me propongo algo. Y otra cosa es que me permitió ser disciplinada, porque tenía que organizarme para hacer las cosas y entendía en qué momento podía, en qué momento era como mi ventana de comida, porque no había tantas restricciones de comidas. Es que hay algunos ayunos que, como el primero que yo viví, que fue demasiado duro, solo podía comer tres cosas, y una vez al día. Y cuando veo el video suyo y veo todo el error que estoy cometiendo, yo digo, no, no puedo creer que yo estoy con razón. Y yo me estanqué, porque estaba haciendo una, prácticamente una dieta de baja de calorías que no me estaba haciendo nada, porque el día que yo volviera a mis calorías normales, entonces, y me pasó, que cuando pasé a la dieta de usted, que era decir que estoy haciendo la dieta de 46 años, y pasé a los cinco días de ayuno, hago de 13 a 16 horas, y hago el ayuno de 24 horas el sábado y el domingo, ya es un poco más generoso, aunque trato, la verdad, me gusta mucho mantenerme como en el tiempo de los cinco días, que es de 13 a 16 horas. Y cuando entré a esa, me quedé como quieta una semana, pero la semana siguiente yo estaba en 167 libras cuando me cambié al método suyo, y me bajé en menos de dos semanas así, rapidísimo, y comía más. Entonces decía, wow, estoy comiendo más y estoy quemando más energía, y estoy quemando más grasa, pues supongo yo, ¿no? Claro, totalmente, ajá. Y me desinflamé, yo mi cara me la veía así, yo puedo mostrarte fotos de así, más o menos 20 días, donde la cara se me veía hinchada, yo mi cuerpo se me veía bien, pero mi carita se veía hinchada, los pies estaban hinchados, pero cuando cogí su método, fue como que cogieron un globito y lo despincharan. Yo le he compartido a muchas personas el método suyo, y hay personas que han querido empezar, pero en realidad hoy he entendido que las cosas funcionan hasta que la persona está totalmente decidida a hacer un cambio para siempre, porque a la gente le cuesta demasiado hacer un cambio para siempre, y eso es algo que usted me ha enseñado durante este proceso, ver cada video, créanme que yo enloquezco a mis clientas, yo les pongo sus videos mientras estoy trabajando. Me encanta. Es que muchísimas gracias por compartirnos todo esto, Katy, estoy seguro que vas a motivar a mucha gente también para que pueda, así como tú, dar ese paso, para que pueda lograr lo que tú has logrado. Y ahora mira aquí, para ver cómo hizo Genoveva, que es uno de nuestros clientes, para bajar 80 libras, en el país que más se consume, es ahora de más alto en fructuoso. Mira cómo lo hizo. Genoveva, que es uno de nuestros clientes, en el país que más se consume, es uno de nuestros clientes, es uno de nuestros clientes, es uno de nuestros clientes, en el país que más se consume. Y ahora mira cómo lo hizo. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.